12.56, los desayunos y almuerzos que ofrecen a los estudiantes de las instituciones públicas en el Valle del Cauca están suspendidos porque el contratista no tiene alumnos a los cuales llevar las raciones debido al paro de educadores, está pidiendo una solución urgente al receso escolar. Carlos Gutiérrez, Carlos, ¿cuántos alumnos están dejando de recibir los alimentos por cuenta de este paro allá en Cali? Vanessa, buenas tardes. Son 94.000 estudiantes en todo el Valle del Cauca que se encuentran en estos momentos afectados como consecuencia de la suspensión del programa de alimentación escolar. Esta decisión la adoptó el gobierno departamental. El programa de alimentación escolar en las instituciones públicas del Valle del Cauca está suspendido debido al paro de profesores. Está afectando la programación de la jornada escolar del año siguiente, está afectando a los estudiantes de grado 11 que tienen muy cerca la realización de las pruebas a ver. Si el cese de actividades continúa, la situación se tornaría más compleja. Hacemos permanentemente un llamado al gobierno nacional y a las organizaciones sindicales para que se vuelvan a sentar en la mesa, retomen las conversaciones. Como los niños no están asistiendo a clases, los comedores comunitarios particulares que hay en algunos barrios de Cali, donde hasta hace algunas semanas atendían a 100 pequeños, hoy la cifra subió a 220. La suña como Dios nos ayuda y toca, pero hay que seguir adelante, hay que seguir hilando paz y construyendo cultura. Las dificultades por la falta de recursos ya se sienten. Las donaciones no alcanzan a pesar de la ayuda que hasta policías que vigilan el sector realizan. Lo cual genera que sean sobrecostos y tenemos que buscar la manera de solucionar ese flagelo, ese inconveniente que se nos presenta en el momento, porque no podemos cerrar el comedor. El programa de alimentación escolar tiene un costo superior a los 30 mil millones de pesos. En el caso de este comedor comunitario ubicado en el barrio Puertas del Sol, en el oriente de la capital del Valle del Cauca, son los policías que están pagando los servicios de servicios públicos, los recibos, y también son los que están haciendo las gestiones para conseguir alimento con la idea de precisamente alimentar a estos estudiantes. Aseguran los uniformados que están haciendo gestiones y pidiendo la ayuda de la empresa privada para que los ayude. En el norte de la capital Vallecaucana, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol.